La vivienda y sus condiciones precarias es uno de los problemas más graves de la actualidad. La gran demanda y los pocos recursos de la población para satisfacer sus condiciones básicas crean la necesidad de recurrir a los apoyos de gobierno. Es por ello que constructoras se han abocado a la urbanización de las ciudades a través de subsidios y créditos a largo plazo como una oportunidad para que las familias tengan un espacio donde establecerse. Sin embargo, estos proyectos no han sido posibles en las zonas rurales ante la escasez de servicios públicos, lo que retrasa el esquema de construcción para los desarrolladores de vivienda. Una de las temas importantes es el pavimento, es el desarrollo habitacional como tal, como te decía, la dotación de agua, drenaje, luz y mayormente hay que hacer obras de infraestructura fuerte para dotar de una capacidad de gasto de agua potable. Todo esto se refleja en un alto porcentaje de viviendas en hacinamiento, con materiales en deterioro o servicios básicos de vivienda como agua, luz o drenaje. Las causas del problema se relacionan directamente con la historia económica, política y social del país, que en las últimas décadas ha dado como resultado a más del 50% de la población en condiciones de pobreza patrimonial. Se ha tratado de analizar esa situación, pero hoy por hoy la legislatura es muy estricta en la parte del otorgamiento de créditos de parte del Infonavit y nos golpea la infraestructura. Mayormente en esas zonas la dotación de servicios públicos es complicada. Para este año se tiene programada la construcción de 10.334 viviendas, de las cuales 5.000 son de interés social, de acuerdo con la Canadevi. Kenia García, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!